¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Disco Duro de Roed. Continuamos con ejercicios de estructuras dinámicas y lo que vamos a hacer es seguir con el tema del HashMap y vamos a hacer un ejercicio que yo creo bastante interesante y es, añade al ejercicio anterior dos opciones más. Ordenar productos ascendentemente y ordenar productos descendentemente, es decir, vamos a ordenar un HashMap. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una clase también que se va a llamar Trima. Entonces, lo que voy a hacer es, me he creado aquí una copia del anterior ejercicio, si no lo tenéis, recordad que lo podéis ir al ejercicio 21 y os lo podéis descargar, bueno, 21 no, bueno, el ejercicio, el vídeo anterior, que no me acuerdo cuál era, y lo tenéis. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a añadir aquí... Vamos a ponerle productos y aquí vamos a ponerle ascendentemente. Descendentemente. Descendentemente. Creo que lo he puesto bien, descendentemente. Descendentemente. Ah. Descendentemente y descendentemente. Vale. Ok. Vamos a ponerle break. vale, lo ponemos así entonces, aquí vamos a utilizar un pequeño truco, lo vamos a hacer con una cosa que se llama comparator, que no sé si aquí en vídeo lo he hecho alguna vez, no lo sé pero lo vamos a ver vamos a poner java class y vamos a poner ordenar productos vamos a ponerle as de ascendente y otro ordenar productos de ascendente lo que voy a hacer es ponerle el implement comparator, que esto sirve para comparar como para tener digamos formas distintas de comparar, porque nosotros queremos comparar de forma ascendente y en este caso descendente entonces esto lo voy a implementar aquí sí y aquí le voy a poner return o 2 compare to o 1 vale, esto básicamente me devuelve el compare to que eso me va a volver un 0 si son iguales 1 bueno, un número mayor que 0 si este es mayor que el otro y menos 1 en el caso de que sea menor como es descendente para que a mí me lo ordene descendentemente tiene que ser que este me devolviera si no me equivoco debería devolver un valor menor de 0 porque la forma de orden que tiene java normalmente es que es de negativo a digamos a positivo entonces para hacerlo descendentemente lo haríamos así para hacerlo ascendente lo vamos a hacer pues igual pero al revés vamos a poner aquí igual return o 1 punto compare to o 2 vale lo mismo de antes como quiero que sea ascendente significa que es de menor a mayor digamos vale esa es la idea de todas formas ya digo es que no me tampoco me quiero parar mucho explicarlo ahí porque quiero que lo veáis porque es la mejor forma porque si no me tengo que meter muy dentro y eso tampoco creo que os vaya a interesar mucho si os interesa oye puedo hacer un vídeo en la pizarra explicándolo vale vale vamos a poner el 6 y el 7 vamos a crearnos un tree map igual que el hash map string integer como voy a utilizarlo en ambos casos vale le voy a llamar tree ¿cuál es la cosa digamos que tiene esto del tree map el tree map tiene una cosa guay y es que el automáticamente nos ordena digamos el tema de las entradas como estamos haciendo en el hash map pero tenemos que decirle de que forma queremos ordenarlo vale entonces realmente no es que nuestro hash map vaya a estar ordenado internamente sino que lo vamos a tener metido aquí a ver luego lo que se puede hacer si lo queréis mantener sería borrar lo que hay aquí y meter este aquí ya está vale que hay uno que se llama put all se puede hacer vale vamos a probar a este era el primero ascendente ¿no? el primero ascendente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a quedarnos en el tree vamos a decirle igual a new tree map y aquí dentro le tenemos que crear una instancia del ordenar productos ascendente así ¿vale? de esa forma todo lo que vayamos metiendo va a pasar por ese compare tu que hemos hecho en este caso el de ascendente que sería este cada vez que vayamos metiendo un elemento digamos que lo que va a hacer es comparar si no me equivoco creo que el primero sería el que ya está y el segundo el que está metiendo creo ¿eh? no recuerdo ahora mismo no me acuerdo de meterlo pero creo que si va así entonces por ejemplo vamos a vamos a ver cómo se mete claro ahora mismo el tree este está vacío para meter todo tenéis que hacer put all y tenéis que poner el inventario ¿vale? con esto le estamos diciendo méteme todo lo que esté en inventario básicamente es como decirle oye yo te doy el inventario en este caso el hat map y tú lo recorres y metes todos los valores y ya como en este caso lo va a ordenar entonces vamos a ponerle aquí string vamos a ponerle clave y aquí el tree no aquí punto case set recorrer se recorre de la misma forma creo que tenemos por ahí arriba uno que se llama stock y le hacíamos tree punto esto al final es igual o sea esta parte es igual que lo que hacemos lo único la única diferencia realmente es el tema de ordenar ya está realmente es un hash map y vamos a hacer system print y vamos a poner bueno no sé no sé si como lo puse lo voy a poner aquí igual para que lo veáis vale aquí y aquí le voy a hacer lo mismo pero con el descendente es exactamente lo mismo entonces la idea es vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis vamos a crear un producto por ejemplo lejía que por cierto bueno el 8 me he equivocado porque no no le he puesto el 8 pero ahora os lo pongo como hemos dicho lejía vamos a poner papel y vamos a poner galletas vale vamos a poner esos 3 voy a aumentarle de cada uno lejía le voy a poner 5 papel voy a poner 6 y galletas le voy a poner 8 vale ahora vamos a ordenar ascendentemente fijaos galletas yo lo he metido el último por eso he puesto lo del 8 para que veáis como en el orden que yo lo he metido fijaos galletas primero lejía después y luego papel si yo lo hago al revés descendentemente debería salir al revés obviamente papel lejía y galletas ahora mismo solo estamos ordenando por el tema de la clave no sé si se puede hacer que lo tengo que investigar si se puede hacer por ejemplo ordenar por el stock estaría bastante bien seguramente se pueda pero no creo que de esta forma no se puede hacer tendríamos que hacerlo de otra eso en otro vídeo lo podemos ver bien pues este sería el vídeo de hoy voy a arreglarlo antes de que se me olvide voy a poner aquí esto se me va a olvidar y bueno se ha quedado este bastante completo tenemos un poco de todo tenemos ordenar que también os puede servir y recordad que esto lo podéis descargar por si necesitáis ver las clases estas que he creado y nada más así que continuamos en el siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video.